Hola a todos, soy DMM y aquí volvemos a la carga con Crusader Kings 2 Estamos en problemas, estamos en muchos problemas, mirad todo lo que se nos ha levantado, toda la liada que tenemos Realmente las estamos pasando un poco putas Pero el problema bien bien es este, que hay gente que me ha dicho que la serie ya, que la deje, que la abandone, que esto está más que perdido No me gustaría para nada, no me gustaría No me gustaría, me gustaría intentar, pues si pudiéramos solventar esto, que no sé si vamos a poder, pero lo voy a intentar En todos los sitios, bueno, menos en alguno Es que hay tantos tíos que es hasta complicado, loco Pero en casi todos los sitios vamos ganando, siempre se pueden contratar mercenarios o hacer alguna cosa ¿Ves? Mira, esta se ha acabado, esta se ha acabado, esta se ha acabado Bueno, me declaran más No me lo están poniendo para nada fácil ¿Vale? Para nada fácil Pero yo que sé, tío O sea, no quiero dejar, vamos muy bien, creo yo No me gustaría, pero para nada Tener que dejar esto Vale, da igual Quiero ir acabando con esta gente Irles dando a matar y le Buah, encima nos han excomulgado Me pasaría todo a mi hijo A ver, pam Vamos a ir primero a ver por este En serio, voy a intentar acabar con todo, eh A saco Mira, acabado, acabado ¿Vale? Es que van acabando, van empezando Pero no, el motivo es de que no sé por qué es ¿Vale? Yo realmente si supiese el motivo Pues dice, pues mira, la has liado en tal sentido Pero es que no lo sé Voy a ir liberando primero Barcelona y todas estas cosas Mis tierras Hay un montón de gente que quiere conseguir la independencia Están aprovechando yo creo que un poquito de la situación Pero bueno, que les vamos a ir dando a matar y le No vamos a dejar a nadie con vida Eso lo tengo clarísimo Aunque tenemos demasiados frentes A ver, tú Es que Se me bajan dos, se suben dos No entiendo, en serio No entiendo por qué Menos 25, eh ¿Cuál es este? Es que nosotros estamos por ahí arriba Espera, te voy a contar ya mercenarios Sequitos No, mercenarios Son 100 al mes, eh Son 13.000 Vamos a dejar que vaya pasando el tiempo Pero con 13.000 también haremos bastante De chicha buena 13.000 Ya, vamos a intentar esto Que no sea cruel Vale, venme a buscar a esta gente Quitamos ya movimientos, eh Sexys Es que no sé por qué pasa esto O sea, se acaban tres Y empiezan otras tres Eso es lo que me tiene a mí un poco mosqueado Es decir, oye, pedazo de cabrones Se acaba una Pues empieza una Bueno, no, mentira Se acaba una y se acaba Hijos de putas, eh Vamos a darle así tal cual Venga, vamos a reventar a este ¿Ves? Se acaba uno Se levantan dos Ya que sé, tío Estoy flipando Realmente por el norte Estamos bastante bien Donde peor lo tenemos un poquito Es en el sur En el sur me la están liando un poco Venga, vamos a reventar esto Dios Que locura, tío O sea, que locura Odio que me tenga que pasar a mí esto, tío Con lo bien que iba esta serie A ver, que quiero meter este ejército aquí Dios, es que esto es una puta locura O sea No sé Ya veremos si salimos de esta Cómo salimos O si habrá que coger A mí hay gente que me ha dicho que reinicio Pero es que no me apetece Fuera Vamos a ver Tenemos más heredad de la que deberíamos tener ¿Qué tenemos de heredad? Dos baronías Vale, la verdad que ahora también Realmente sabríamos jugar mucho más, eh De lo que sabíamos hasta ahora Pero lo que os digo No me gustaría No me gustaría tener que Que perder esto Con lo bien que íbamos Este, este, no voy a querer el otro Este que realmente me está costando Una pasta, eh Tenerlo Mantenerlo Pero bueno Ya no existen los asesinos, eh Nada, que lo aprenda todo por sí solo, tío Es que no entiendo esto Por qué pasa así Sé que Que eran unos cuantos años Que los campesinos me la iban a liar Por el tema del linaje Creo que Es que no sé si eso ha sido el detonante o no Pero si eso ha sido el detonante Me cago en el puto linaje de los cojones, eh ¿Nos hemos quedado con un par de exceso? Como os digo Hay muchas cosas que no acabo de entender Aparte no puedo estar ni pendiente De lo que ha pasado con los azules Yo creo que nos hemos quedado con parte de ellos Y parte se la ha quedado a Francia, eh O sea, como que se ha dividido eso un poco Diría A ver, ya por el camino Pues lucha con esto Para ir para abajo Cabrón Me está volviendo loco, eh Todo esto Pero me está volviendo Auténticamente loco Vamos a perder dinero Por culpa de ello Aunque yo creo que Perder un poco de dinero Y que nos salga todo bien Tampoco pasa nada, eh Ah, mira Perfecto Acabamos Sevilla con ellos Me voy quitando chicha de encima Yo creo que debería levantar a ser posible Otro más O sea, más herejes, tío Aquí lo que hay es un montón de herejes Vale, ya le he dado a levantar tropas Que se levantan en las que ya tengo Entiendo Voy a hacer esto, loco Mayor Domo Buah Pues este Tengo algún A la gente súper descontenta conmigo Eh, fuera Voy a aplicar partes iguales ¿Estamos locos? O sea Voy a perder lo que tengo Ni mucho menos Mira, levantar a representar con el ejército Oh No, eh Sin querer he disuelto ese ejército Sí, sin querer Lo he disuelto Vale, ese que vaya para ahí del tirón Y este ya se ha encargado de romper por ahí filas Estos 15.000 Que vayan por aquí también a romper filas Vale Y todo me sale aquí No sé por qué todo me tiene que salir ahí Pero bueno Venga A seguir dando caña A ver Que no, que no, que no, que no Es que no No pienso dar nada Pero nada Por vencido O sea Así de claro os lo digo Venga, vamos a reventar Ir a reventar Bueno, estás dando la vuelta por ahí Y pues es primero por esto Revienta poco a poco Y el otro está bajando Perfecto Pues vamos a reventarlo todo, eh Bueno, por fin Una que se acaba Y no, empieza otra Ya tocaba Bueno, esto ahora nos juntaremos con ellos Porque si yo cojo y le digo A la virreina, eh Vale Se lo vamos a pedir educadamente Doscientos Es que eso no es nada, tío A ver cómo van Vale, este que se encargue de la parte de arriba Este que se encargue de la parte de aquí Y estos trece mil que bajen Y se encarguen de la parte de abajo Vale Pues venga Vale, hay que traigan al médico Que vaya curando a toda la peña Vale, victoria, victoria Y a reventar, por favor A reventar, por favor Es que todo lo que se me está levantando, tío Y espero que no sea por la mierda esa de crearme un linaje, tío Dice campesinos ingobernables Hasta agosto de 1275 Claro, riesgo de rebelión nacional Más 35%, pero esto no hay ninguna manera de poder bajarlo, tío Más 35%, pero esto no hay ninguna manera de poder bajarlo, no hay ninguna manera de poder bajarlo, tío ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? No, mira, que se cruce primero aquí Vamos por aquí Vale, de lujo Este está luchando aquí El otro está cruzando Este va por allí Vale, en un principio hemos quedado ya el maldito linaje, ¿no? Pero no nos ha servido de mucho, ¿eh? Vale, este le da material a este Nos vamos quitando gente de aquí Interesantísimo Venga, que vayan subiendo Este se cargue a este Que hay una buena aliada, ¿eh? O sea, la que se ha liado, tío La que se ha llegado a liar Y lo peor es lo que os digo Que no sé exactamente por qué Si os pienso el motivo Yo entiendo que será por eso, ¿no? Por lo del linaje A ver, esto lo voy a disolver Dieciséis aquí No me sirve de nada A ver, no voy a dar la partida por perdida Hasta que la perdamos Mira, hemos Hemos pillado una varonía Que no la quiero para nada Fuera Lo único que hace es joderme la heredad Vale, este que se une allí Esos doscientos once Y a seguir Tenemos nuestros tres frentes abiertos Que no paran de levantarse, tío Tropas Vale, hemos heredado el reino Venga, paella Baja Perfecto Maravilloso Nosotros seguimos guerreando Seguimos a nuestra bóvula Seguimos intentando Conseguir que no se nos lie del todo Vale, y por suerte Los ejércitos nos están ayudando Un poco de nuestros pasajos, ¿eh? Esta batalla es de la que más me interesa Vamos a darle velocidad Espero ganarla Vale, no en principio siquiera ganamos Bueno, voy a hacer un capítulo más cortito de la cuenta ¿Vale? Porque necesito saber un poquito A ver si esto va a seguir hasta el dos mil O sea, hasta el mil doscientos setenta y cinco ¿Qué coño va a pasar aquí? ¿Qué haríais vosotros? Me gustaría saber vuestra opinión Hay gente que me ha dicho eso Que deje la serie Que siga y empiece otra ¿Vale? Necesitaría saber opinión Y voy a hacer directo de un juego Que espero que le echéis un buen vistazo Porque vosotros ya lo habréis visto O si no estará subido Resubido el directo Que se llama Egoria Directo con un par de huevos Vais a flipar Vais a flipar Porque es literalmente Con un par de huevos, ¿vale? Vais a flipar Y nada, espero que os guste Y sobre todo necesito ayuda para esto Yo creo que pruebo O sea, que puedo Pero necesito saber Si literalmente tengo que aguantar Dos años más así Dándoles material y a Tokiski Dos años es perder 4.800 de oro en temas mercenarios O sea, que también los podemos llegar a perder Pero bueno, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias Y hasta luego Chao, chao